Esto va para ti, así, de bacán Después de haber deshojado una rosa Con un camino de espinas Duele un triunfo convertido en derroca Lo digo por la experiencia vivida Duele un triunfo convertido en derroca Lo digo por la experiencia vivida Porque es que ayer me puse a analizar mi vida Y comprobé que en mi lo guapan por vivirla Siempre a mi paso la desolación Porque uno joven casi siempre se imagina Que puede hacer y deshacer pero se olvida Que las mujeres también tienen corazón Y así tomándola por diversión Más abandonan con el alma herida Y así tomándola por diversión Más abandonan con el alma herida Y el que cultiva engaño recoge traición Que juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor me he quedado en la vida Porque de tanto jugar al amor Sin un amor me he quedado en la vida Ay Ay Y es que uno en la vida Cosecha Así no se dé cuenta de que sembró ¡Cenovilla! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! Eso se va solito Soy este escrito ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! Como un colibril libando las flores Iba yo conquistando corazones Dice que por gozar la vida De mis años derroché los mejores A las cosas vine a dar sus valores Cuando las tenía perdidas Verdad que Dios tarda pero no olvida Y hoy día pago el precio de mis errores Verdad que Dios tarda pero no olvida Y hoy día pago el precio de mis errores Dice un adagio que el que pega se le olvida Y que recuerda el de la ofensa recibida Pero esa regla en mi tuvo excepción Porque aunque pego siento sangre en mi alma herida Soy como un barco que navega a la deriva Solo y perdido en un mundo de confusión Porque de tanto jugar al amor Sin un amor me he quedado en la vida Porque de tanto jugar al amor Sin un amor me he quedado en la vida Y el que cultiva engaño recoge traición Quien juega con amor hasta su amor olvida Y yo de tanto jugar al amor Sin un amor me he quedado en la vida Porque de tanto jugar al amor Sin un amor me he quedado en la vida ¡Que viva la vida! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga! 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 ¡Salud! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! Gracias por ver el video.